Y para sacar todas las dudas, estamos con el titular de Dancer Regional, con Jesús Salín, para que podamos hablar y podamos preguntarle justamente, ¿quién tiene que venir hoy al hipódromo? Acá está todo dispuesto, ustedes han visto, están las sillas, están las oficinas que se han montado acá. ¿Qué tal Jesús Salín? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Bueno, queríamos preguntarte justamente, ¿quiénes son los que tienen que venir? ¿Qué es lo que se va a atender acá? Bien, buen día. A todas las personas que habían sacado un turno y estaban esperando poder ser atendidos por ANSES, se ha organizado con el equipo de ANSES, UDAI Capital, junto a Quique Salvatierra, que es el gerente, la atención acá de todas las personas que han sido llamadas por teléfono, ¿no? Así que eso tiene que quedar claro. A todas las personas que se han sido llamadas por teléfono para que vengan a hacer su trámite jubilatorio, su inicio de pensión, quienes tenían que comenzar también la gestión por desempleo, la carga de un nacimiento, informar matrimonio y cualquier tipo de asignación, ¿no? Quienes habían tenido el turno desde el 17 de marzo en adelante y habían sido retornados porque había comenzado la cuarentena social obligatoria y el aislamiento preventivo social, bueno, esos turnos han sido reasignados. Luego pasó nuevamente otra extensión de la cuarentena, entonces se prorrogaron. Ahora, en un gran operativo, con mucho esfuerzo también de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, vamos a atender acá desde el día de hoy hasta el día viernes a más de 800 personas que tenían turno. Desde la otra semana ya vamos a volver a cada una de las UDAI, ¿no? En la central que está en la 25 y Córdoba, San Miguel de Tucumán, y bueno, Yerba Buena y Concepción están haciendo lo mismo, llamando por teléfono a la gente que ya tenía turno, convocándola a la ANSES y atendiéndola como corresponde. Hay gente que está haciendo fila porque dice que no ha cobrado el mes pasado el IFE, ¿también van a ser atendidos acá? Solamente las personas que tenían turno para otro tipo de gestiones. El ingreso familiar de emergencia ya tuvo su periodo para poder hacer los reclamos correspondientes y ya está estipulado la cantidad y el universo de quienes van a cobrar en todo el país y en la provincia de Tucumán. Así que les pedimos por favor que no se aglomeren acá en el hipódromo porque no se van a poder hacer ningún otro trámite más de las personas que fueron convocadas por teléfono, por nuestros operadores ya que tenían un turno asignado y reprogramado por dos veces consecutivas. Otras personas que quieran hacer un trámite espontáneo, por el momento no vamos a poder atender porque hay disposiciones sanitarias que tenemos que respetar. Y obviamente también vamos a respetar el aislamiento social, ¿no? Y contar también que obviamente ANSES va a comenzar a atender de una manera distinta, ¿no? Ya no va a haber esa cola que se veía siempre por la cuadra de la 25 o afuera de otras judas y oficinas, ya que vamos a ir a un turnado similar al de los bancos, donde las personas van a poder obtener ese turno y van a tener que estar 10 minutos antes con toda la documentación. Así nosotros cuidamos a las personas, nos cuidamos entre todos y obviamente podemos mejorar la atención de nuestro organismo, ¿no? Así que para que quede claro, acá en el hipódromo, desde hoy únicamente se atenderá a las personas que han sido convocadas telefónicamente por nuestros operadores, ¿no?